Hola, bienvenidos a mi canal, esta vez traigo un plan with me, de enero del 2021, o sea del siguiente año. Aquí tengo mi duda, ¿es un poco repetitivo decir algo que dice en el título? No lo sé. Ok, y bueno, esta es la portada. En realidad creo que no me salió tan bien. En especial las partes más largas. Esto es un poco porque... Es porque... Grabo en un ángulo extraño, entonces... Estoy un poco contorsionada cuando hago lettering, entonces me queda un poco más extraño de lo normal. Así que... Sí, me quedo un poco extraño. Pero al final me gustó, decidí que este año voy a intentar usar más washi tape, porque el año pasado casi no usé y es para que lo compras si no lo usas. Entonces, uno de mis propósitos de este año es utilizar más washi tape en mi bullet journal. También anuncios de la siguiente semana, voy a tener un video del flip through. No sé cómo se dice en español. Bueno, voy a enseñar todo el bullet journal del 2020. Y un poco voy a comparar el syrup que tengo con el logo que hice. Para explicar... Va a ser un poco más largo en realidad, creo. Para explicar por qué quita algunas cosas, o por qué decidí dejar unas, etc, etc. Y también esperaría tener una agenda pequeña, que es la que quiero usar como si fuera el future log. Que es el que muchas veces, bueno, en el que siempre ponen en su bullet journal, bueno, en el sistema normal. Que es del señor que escribió el libro. Bueno, pero que en lo personal no me funcionó. Así que... Voy a intentar como complementar dos métodos diferentes para ver cómo funciona, si me sale, si me conviene. O si de plano no vale... Bueno, X. Bueno, va a ver qué resulta. Y... Básicamente no tenía mucho que decir ahora, en realidad. El... Ay, se me van todos los nombres. Qué horror, perdón. Todos los... Bueno, la semana vista y el mes vista básicamente siguen siendo lo mismo. Porque me funciona bastante bien la forma en la que lo hice. Así que... Se va a quedar de esa forma. Me gusta anotar el mes vista. Lo uso como un resumen total. Igual lo apunto en la semana vista, pero así... Si tengo que revisar un mes anterior, no tengo que estar viendo todas las semanas a ver dónde está. Simplemente voy al mes. Y ahí veo dónde empecé a leer un libro, dónde acabé de leer un libro. Si hice algo importante, si hice algo importante, salidas, citas, etc, 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 lo apunto al final en el mes. Y no tengo que estar revisando lo que viene siendo la semana. La semana es simplemente para, pues, la semana en la que estoy y apunto las cosas. Y voy chequeando qué hice, qué no hice y qué va a pasar por la siguiente semana y cosas por el estilo. Entonces, básicamente, creo que seguiré usando el mismo acomodo. Tal vez varía un poco. Voy a intentar ver si me vuelve a funcionar la forma vertical de la semana. Pero en lo general me agrada así como está. También en el siguiente video probablemente explique por qué uso semana vista y no... O tal vez hago un video después. Bueno, es que en el método original... En el método original no hay semana vista, es día vista. Entonces va día por día, pero no me funciona. Creo que es un asco usar eso. Bueno, hay quien le funcione y está perfectamente bien, pero a mí no me funciona para nada. Entonces, sucedieron cosas, se dijeron cosas. Y entonces me quedé como con un asunto sin resolver. Entonces quisiera comentarlo aquí para ver qué es lo que opinan. Pero en el siguiente video o en el otro siguiente video. No estoy muy segura. Y aquí me equivoqué porque generalmente son... Eran cinco secciones en cada hoja. Y le vi en cuatro, porque según yo eran cuatro, pero no. Ahí seguí como si nada. Y puede notar que me equivoqué porque tuve que dividir la parte de abajo como sábado y domingo en chiquito. Porque según yo estaba bien, pero no es cierto. Y me di cuenta muy tarde. Y fue como de, pues ok. Esta semana digamos que no haré casi nada sábado y domingo. Y lo tuve que dividir. Odio que dividan los sábados y domingos porque básicamente yo hago lo mismo. O intento... O sea, poner... Básicamente la misma cantidad de... Actividades que hacer en la semana, en sábado y domingo. Pero pues aquí me equivoqué. Y dije, bueno, lo solucionaremos. Dividiendo la última parte, en sábado y domingo. Y ya la siguiente semana vuelvo a estar normal. Porque ya ahora sí conté bien. Y son cinco espacios. De cada lado. Para que quede bien mi semana como siempre estaba. Lo tuve que... Es un... Siento que es un poco vergonzoso. Porque llevo un año haciendo lo mismo. Y que no me di cuenta que tenía que dividir en cinco en lugar de cuatro. Es como de... Decía alguien que la estupidez humana es infinita. Pero bueno. Que a todos nos pasa. A todos nos equivocamos. Y no importa. Se corrige. Y ya seguimos con nuestros días. Y... Creo que en general estas semanas las hice más sencillas. O... Quiero sentir que las hice más sencillas. Porque lo hice mucho más rápido. Entonces... Creo que es... Un buen... Un buen layout. Ay... Siento que no puedo hablar en español. Es un buen... Acómodo para hacerlo entre comillas minimalista. Porque por ejemplo podría quedar perfectamente bien así sin los colores. Y ya está. Creo que más tarde regreso a ponerle stickers. Pero básicamente se puede quedar así en blanco y negro y todo está perfecto. Lo pueden poner solamente gris y ya está. Y es muy rápido y no... Bueno, no te tardas toda la vida ahí escribiendo y haciendo dibujitos y cosas por el estilo. Porque siento que si te tardas más haciendo tu semana de lo que te tardas organizándote hay un problema ahí. Bueno, o sea, mucho más en comparación. Bueno, o sea, mucho más en comparación. También lo hice en las primeras semanas o creo que todas las semanas del primer mes, no me acuerdo. Pero me gustó y dije, la voy a volver a hacer aquí. Y lo hice un poco más grande porque el lado que estaba muy chiquito y se veía algo apretado. Creo que haciéndolo un poco más grande con más altura en el círculo se ve mejor. Porque no es como que pasas el estilógrafo muchas veces por un mismo lado y se hace como un círculo raro. Sí da más la pista de... Como... No suena bonito, pero se me figura el alambre, las madejas. Que luego se abren y se hacen como extrañas, pues eso. Sé que no es una buena forma de describir esas cosas porque no suena lindo, pero me gusta cómo se ve. Y aquí en la última, creo que es la última, sí. Decidí usar más washi tapes porque como dije, quiero usar más washi y vi que no había usado en todas las semanas pasadas. Así que me dije, ese es tu momento, cuarta más washi tapes. Entonces es lo que hice. También pegué algunos stickers. Y sí, creo que es mi semana favorita. Y me gustó bastante la paleta de colores que saqué. Esta no la saqué en sí de una paleta de colores, solo como que quería que fuera rosa. Para que tuviera un poco el color de todo el setup. Como el año pasado igual el setup fue amarillo y mi primer mes fue amarillo. Pero intenté hacer un mes rosa el año pasado. Si me han seguido en los videos, vieron que intenté hacer una rosa. Fue horrible. Era demasiado rosa. Entonces dije, pues combínalo un poco con café y los colores que vengan en este pack de washis. Y todo perfecto. Y se ve bastante bien. No me quito. Y ya solamente usé ahí los Tombow. También uso mucho los Crayola. Ay, se me ha olvidado su nombre. Los muy famosillos que están por ahí, los lavables. Esos. Porque son muchos colores, entonces puedo elegir varias gamas. O sea, trae muchos cafés y cosas. Y ya solo escribí el nombre en chiquito con el Fudenosuke. Como en todo, usé mucho el Fudenosuke en este mes. Y aquí podemos ver el mes completo. Siento que estoy siendo muy redundante, perdón. Me gustó mucho el osito de abajo. Esa semana dejé una página para lo que quiero hacer como resumen del mes y esas cosas. Pero todavía no estoy muy segura de cómo lo voy a poner. Así que solo dejé la página. También me gustó esa semana, aunque me equivoqué. Me gusta bastante que haya más espacio. Así que voy a ver cómo me funciona. Si veo que me funciona mejor, tal vez lo haga así en los siguientes días. Ahí pueden ver. Sí, regresé a poner más stickers. Nada más para que se diera algo más bonito. Y ahí también dos stickers extra y mucho guachete. Y ya eso es todo. Espero que les haya gustado. Perdón por mis redundancias. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.